Con el permiso de Dios y también el de mis padres Ya tomé la decisión, ya tengo listo mi viaje Y si no saben quién soy, soy Diego Ramírez Chávez Aunque no tengo la edad, yo voy pa' Estados Unidos Yo sé que no viajo solo, Jesucristo va conmigo ¿Quieren saber qué pasó? Esperen yo se los digo Por fin llegué al extranjero, salí a buscar un trabajo Todos me cerraron puertas porque tengo quince años Pero yo no sé rajarme, voy a seguirle buscando Empecé lavando platos, ese fue el primer trabajo Me convertí en un chef, todo marchaba muy bien Pero por servir a Dios, me corrieron del trabajo Este saludo va con mucho cariño de parte de su hijo Diego Para sus queridos padres, Modesto Ramírez y María Rodilia Chávez Mis amigos se burlaron por lo que estaba pasando El Dios al que ahora sirves quizá te ha abandonado Pero ellos no sabían lo que estaba esperando Ya tengo un nuevo trabajo, pero no soy un empleado Soy el patrón de aquellos, los que de mí se burlaron Y traigo trocas del año, que mi Dios me ha regalado Esto no es presunción, es solo para aclararle Cuando servimos a Dios, a todos puede pasarnos Antes que a cualquier trabajo, a Dios tienes que adorarle Soy Diego Ramírez Chávez, regresaré a Guatemala Escuchen este consejo, cuando se quiere se puede Ahora soy lo que yo quise, gracias a Dios y a mis padres Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios